¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ado y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, después de casi 5 meses, por fin salgo a grabar videos fuera de mi casa. Si ustedes ven, me encuentro exactamente en el boulevard del norte. Me siento incluso un poco nervioso porque hace mucho tiempo no grabo un video en la calle. No sabía cómo orientar este video, pero hoy tengo la oportunidad de salir y voy al mayoreo a comprar verduras. Desde antes de la pandemia yo quería mostrarles cómo era el proceso de comprar en un mercado hondureño. Pero obviamente nos agarró la pandemia y no lo pude hacer. Así que quiero aprovechar en esta ocasión para mostrarles cómo está el mercado. Porque se supone que ya el gobierno ha levantado algunas de las restricciones. Entonces ya ustedes pueden ver que anda mucha gente en la calle. Todas estas personas que se encuentran atrás, hace unos meses el mercado se cerró. Entonces buscaron alternativas y se apostaron todos en las afueras del boulevard del norte. Entonces, no sé si estas personas ya no están veniendo adentro, pero prácticamente todo lo que es el boulevard aquí por la zona de la 3 de mayo se ha convertido en un mercado. No les voy a decir nada acerca de las medidas de bioseguridad. Quiero que ustedes miren cómo anda la gente, que ustedes juzguen. Me digan si la gente está tomando sus medidas, si hay amontonamiento, si creen que la gente se está cuidando. Así que vamos a ver qué nos encontramos y cómo es el proceso de comprar en un mercado hondureño en tiempos de pandemia todavía. Después de 5 meses iniciada la pandemia y la cuarentena. Ustedes pueden ver la primera cosa diferente con la que nos encontramos aquí en Comayabuela. Como les comentaba anteriormente es que los puestos están afuera. Hay puestos de verduras, hay puestos de plásticos, de frutas, de todo tipo de cosas. Miren, ahí hay un puesto de verdura y está la gente tranquila como si nada, ¿verdad? La gente de verdad ya anda de bastante confiada. Y también podemos ver reclamos que está haciendo todo el mundo. La pregunta que todos nos hacemos. Bueno, la primera cosa diferente de venir al mercado es que no hay dónde estacionarse. Todos los carros, como ustedes pueden ver, se encuentran en las afueras del mercado porque hay un montón de calles aledañas que se encuentran cerradas. Entonces es bien difícil encontrar un lugar para estacionarse. Pero ya encontramos un huequito por ahí. Y vamos a ver cómo está la entrada. Bueno, para entrar hay que tomarse la temperatura. Y hay que echarse gel. Eso está bastante bien. Solo una pequeña observación. La temperatura en la mano son dos grados más bajos que si se lo toman en la cabeza. O sea que si alguien tiene fiebre, igual no le va a salir en la toma de temperatura. Allá adelante, una cosa buena de resaltar. El mercado está, desde ya se los voy a mostrar, está más o menos vacío. Se ve limpio. Adentro hay orden. Y hay un solo sentido. No se puede entrar por todos los portones. Por el portón de abajo puede salir. Y este es únicamente para entrada. ¿Por qué? No se puede entrar por ahí. Se bañó. Ustedes vieron cómo estaba afuera, lleno de vendedores. Miren cómo se encuentra adentro. no sé por qué la gente prefiere quedarse a comprar afuera amontonada cuando aquí adentro se mira totalmente agradable y se encuentra pues prácticamente limpio o sea yo voy caminando tranquilo por aquí por el medio del maireo cuando en otras ocasiones es imposible caminar estos pasillos normalmente están llenos de carretas o carros de gente vendiendo verduras pero me están diciendo que todos los vendedores que se encuentran afuera son los vendedores ambulantes que normalmente están por estos lados pero aún así hay puestos de verduras que se encuentran bastante ordenaditos y bastante bonitos para poder comprar aquí me encuentro en el lado de las carnes y siempre que venimos a comprar básicamente creo que a todas las personas le pasa igual nosotros tenemos como un ritual entramos, compramos carnes después compramos lácteos después compramos verduras ya para salir y buscamos una persona en una carreta que nos ayude a llevar la compra porque a veces es bastante pesada entonces me encuentro aquí en el lado de las carnes y como les decía el mercado está totalmente vacío pero está totalmente limpio no hay mucho amontonamiento de personas otra cosa que puedo recalcar a diferencia de afuera que todo el mundo anda su mascarilla y quiero mandarle un mensaje a mi amigo Gazú Gazú te voy a dar un tip mira para que no te andes tocando la mascarilla los lentes se ponen encima de ella y así no se te cae pero como es la narizota que vos te cargas por eso se te cae la mascarilla nosotros vamos a comprar una carnita aquí por cierto que nosotros siempre compramos en este puesto que nos da un buen precio y nos da un buen producto miren ustedes que delicia que rico chicharrón ya se me antojó para comer con sopita de frijoles no se para que les haga la boca un poquito tienen que rico ya compramos la carne ahora vamos a ir más adelantito a buscar un puesto de lácteos siempre que vengan al mayoreo yo se que las cosas vienen en plástico pero traigan su propia bolsa de verdad que me lo van a agradecer este consejo después de andar cargando ese montón de bolsas se vuelve complicado si no la traen pues aquí son baratas cuestan 5, 10, 15 lempiras una bolsa de estas para hacer la compra como les venía contando mi ritual de compra en el mayoreo después de comprar carne nos venimos a buscar lácteos y nos gusta venir a comprar aquí porque hay un producto bastante rico entonces es en la misma línea donde se encuentran las carnicerías de los lácteos ya compramos nuestros lácteos de verdad que aquí son bastante ricos y como les digo no hay mucha gente si por ratitos de repente pues se aglomeran un poquito algunas personas pero es fácil apartarse no como afuera afuera si está complicado pero bueno ahora toca vamos por las verduras miren tamarindo para que hagan refresco refresco bueno aprovechando que aquí está bastante vacío vamos a buscar unas frutas unas manzanas unas naranjas y a ver que más encontramos una de las cosas que me gusta de venir al mayoreo es que encuentran pues todo más barato y el producto la verdad está bastante fresco entonces quizás a algunas personas no les guste porque tienen que caminar un poquito pero aparte de eso pues sirve sirve de ejercicio más uno que está gordo pues a mí me encanta venir a hacer la compra fíjense que donde yo vivo está la medida de frijoles a más de 100 lempiras y aquí en el mercado pues le encuentran a 70 frijoles rojo y nuevo y está bien pesadito entonces miren de verdad que sí está barato ya pesa bastante y todavía nos hacen falta algunas cosas pero la verdad que es bastante tranquilo venir a comprar aquí y me daba un poco de tristeza ver que el mercado está vacío pues más que todo por los vendedores porque obviamente no están vendiendo como se debe nos decía un vendedor ahí en las carnes yo sé que muchos me van a decir por qué no entrevistaste a la gente pero algunas personas no les gusta salir en cámara que todas las personas que los puestos que están afuera pues la gente no viene adentro pues porque se quedan comprando afuera pero para mí es más seguro venir a comprar aquí adentro más agradable más limpio y ya no puedo ya no puedo ya me voy el movimiento aquí en el mercado para los empleados que son ellos los dueños de bodega no sé ellos como si está bien o no o está mal yo solo soy aquí que vengo a ayudar a venderle el patrón pero no sé yo si le estoy yendo bien ¿Usted qué considera? ¿que está vendiendo igual o no? pero fíjese mira movimiento si si solo falta que abran unos portones aquí gracias a Dios ya se está viendo lo que estamos haciendo en el mismo trabajo que teníamos pues si Dios los permite y los da salud y todo y los da voluntad para que abran y haya empleados que tenemos que tenerlo nosotros para que nos compren el producto está bien pero si no abren unos portones aquí no miren el tamaño de estos pepinos ¿cuánto cuesta yo? 20 20 lempiras y así como le gustan a Jirs grandotes 20 20 60 70 80 más más o menos no tan tanto como antes de de la pandemia hemos tratado de llevarlo más o menos así y con las ventas uno arriesga ahora lo que hace es que trabaja poco para llevar poco y ahora hay mucha más gente porque todo el mundo salió a vender a las calles las personas que tenían antes puestos así salieron a vender afuera y otra gente que salió a vender hasta en las colonias porque en todas las colonias ahora hay vendedores ¿le han bajado bastante las ventas? bastante ¿ha sido difícil? ha sido difícil y ahorita que ya todo se está abriendo ¿ha mejorado un poco? bueno está tratando de normalizarse pero no está difícil ¿verdad? está difícil porque todo el mundo quiere salir a hacer su poquito pero hay que llevarla ¿en qué trabajas? en venta de pollos y lácteos hermano ¿y cómo ha estado el movimiento estos últimos cinco meses? pues la verdad hermano el negocio está muy bajo ¿está difícil? ha estado difícil la situación y ahorita que ya más o menos medio se está trabajando aquí ¿cómo está la cosa? ¿ha mejorado un poco? ha mejorado un poco pero hay altas y bajas hermano día se trabaja y día no así es hermano tenemos todas las medidas de bioseguridad y estamos al 100 para atenderlo y como les decía aquí se encuentra producto fresco y a buen precio ¿verdad? a buen precio hermano bueno ¿cómo se llama tu puesto de repente para que si la gente quiere buscarlo? pollos, lácteos, embutidos, telma ¿en qué pasillo se encuentra? sector de pollos ok en el sector de pollos y él dice estaba preocupado porque pensó que le iba a hacer preguntas de cultura general pero nada más ando grabando aquí como está la situación cheque viejo un gusto así nomás mejor estaba tratando de entrevistar a una muchacha y nos regalaron chicharrones que rico pero bueno nosotros ya llevamos casi toda nuestra compra por eso nos quedan un par de cositas cuéntenme ustedes qué les parece si se atreven a venir al mayoreo si les gusta comprar más en un supermercado yo la verdad yo prefiero venir a comprar al mercado porque encontramos producto más barato más fresco y por el momento pues como dijo la muchacha con medidas con su mascarilla se daban bien las manos y manteniendo un poco la distancia porque eso es lo que hay que hacer mantener la distancia pues no queda de otra hay que hay que tratar de ir haciendo nuestra vida normal bueno normal verdad pero con mucho cuidado ahí está listo vamos a ver la salida bueno amigos aquí intentaba hacer el cierre y desafortunadamente se me apagó el micrófono pero simplemente les decía que así fue pues nuestra travesía por el mayoreo me llevé algunas sorpresas el mayoreo se encontraba vacío se encontraba limpio pero déjenme abajo en los comentarios abajo de mi panza su opinión si le gustaría que hiciéramos otro tipo de videos como estos si le gustaría que ya pronto volviéramos a la calle a grabar videos de preguntas de cultura general y también cuénteme si ustedes acostumbran ir a comprar al mercado y si no lo hacen pues ¿por qué no lo hacen? yo los invito a que vayan al mercado apoyen los pequeños emprendedores y si llegaron hasta aquí recuerden darle un bonito like sacarle brillo a ese botón de like compartirlo con todos sus amigos con su novia con su amante con su crush con su suegra con esa persona que les cae mal si yo les caigo mal pues mándenles mi video les mando un enorme abrazo recuerden que yo soy Ado y hay en los videos a la próxima los quiero mucho Ado Vlog Somos 100.000 Somos 100.000 Somos 100.000 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!